Historia de la Tierra Descendiente a descendiente, todos morirán y seguramente será por una causa no natural y por mucho que intenten procrear, algún ser superior no se eliminará. A principios de la Tierra los dinosaurios la poblaron, desde el pequeño componato del tiranosaurio, luego más adelante los humanos la poblaron cazando mamuts de grandes tamaños a lo largo de los años. Descubren el metal para las matanzas pero también es letal para el ser humano, pero ten cuidado con escudo y espada nació el romano. Gran imperio fue, gran legión se formó, cambiando de césar otros imperios masacró. La pólvora llegó de cuanta utilidad para que los piratas invadieran todo el mar y la actualidad para que servirá, todo el esfuerzo del ser humano en la vida a cambiar. Si todo lo ha cambiado, de mal a peor, si hay guerra entre los humanos o hermanos, del principio al fin todo irá mal, las armas se renovarán y todos se matarán. Ya estoy harto de este mundo, cuando uno roba a otro yo me hundo y es que de todos modos, como en Star Wars el clonar ser humano, una máquina de guerra que seguimos clonando. Y aunque no lo creas, todo es verdad, a veces me gustaría que la Tierra explotara. Pero por muchas veces que cante este rap, nadie se juntará para la historia cambiar.